Hola amigas, ¿cómo estáis? Soy todos y todas, Dios mío, yo estoy muy nerviosa porque hoy, tras tres años de sequía, de algún atisbo de un nuevo disco de Lady Gaga, hoy, ahora mismo, está estrenándose Perfect Illusion, y estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa, antes he entrado su Instagram y he visto como una especie de teaser de dos segundos y medio nomás, y me he puesto muy nerviosa, eran como dos acordes de guitarra, míseros, pero ya tengo el hype, los que me conozcáis de hace tiempo ya sabréis que yo soy super fan de Lady Gaga, pero de estar en primera fila en los conciertos y de llorar de drama, o sea, de verdad, no sé qué esperarme de esto, son las 5 de la mañana ya, sí, yo lo que tenía pensado era dormir, dormir, ¿vale? Porque mañana me espera un día muy movido, yo dije, mis planes, dije, voy a dormir, en qué mundo se concibe que yo pueda dormir cuando yo lo deseo, en ninguno, ¿verdad? Parece que en algún momento no entendí eso, entonces, aquí estoy despierta, me han dado las 5 de la mañana, así que he dicho, me voy a dejar de mierdas, y voy a escuchar este tema que de verdad tengo muchísimo hype, o sea, no sabéis lo que es para un fan de póster 3 años después de algún atisbo, de ya os digo, de un nuevo disco, porque sí que he sacado When It Happens To You, que no era el atisbo de nada, sí que he hecho cosas con Tony Bennett y eso vamos a olvidarlo, ¿verdad? Little Monsters, no, no, o sea, me parece genial lo que ha hecho con Tony Bennett y muchísimo respeto al jazz, de hecho, es uno de mis estilos de música favoritos, pero creo que comercialmente, o para su público objetivo, no ha sido la mejor decisión y no se ha tenido con una sequía impresionante. Yo en Navidad me ponía el disco de jazz con Tony Bennett, pero no me lo ponía mientras me iba a la oficina o mientras iba en metro. La gente está como diciendo, esto va a ser rock, no sé qué, no sé qué deciros, yo solamente he escuchado dos acordes de guitarra eléctrica y me suelen gustar bastante las canciones de Gaga con guitarra eléctrica. Bueno, me estoy viendo obligada finalmente a tener que grabar con el iPhone, pero es que mi cámara se está quedando todo roto sin batería y yo no voy a esperar más a que se cargue para poder escuchar el tema por primera vez, entonces estaba diciendo que creo que va a ser un tema sí pop, pero quizá alternativo y sobre todo habiendo escuchado ese teaser guitarrero que yo que sé, Electric Chapel, es una canción de Gaga que tiene muchísima guitarra eléctrica y que aún así es súper pop, de fame, es un disco que tiene muchísima guitarra eléctrica, no quiere decir que sea rock, ¿sabes? Entonces nos quitamos el gorro y nos ponemos los auriculares inalémbricos, que por cierto, ¿queréis que os de una sorpresa con estos auriculares? Es que quedaros hasta el final del vídeo, porque os voy a decir cómo podéis conseguirlos. Estoy muy nerviosa, ¿dónde está? A ver si es verdad, ¿sabes? Que lo ha sacado, porque esta mujer puede ser perfectamente como yo, que dice, mira, ya pronto saco esto y nunca lo saca pronto. Los fans de Lady Gaga estamos acostumbrados a esto ya, empatizaréis conmigo. Y los que no seáis fans de Gaga, pues sois seguidores míos, ¿sabes? Lo que es esperar. Lo que es tener un itinerario así, ¿sabes? Como no muy fijo. Me estoy metiendo en Lady Gaga bebo y no está. ¿A quién tengo que matar? Son las cinco y media de la mañana. Me he tomado dos pastillas para dormir que no han funcionado, obviamente. Quiero escuchar a Lady Gaga, es un derecho constitucional. Estoy muy nerviosa, os lo juro. Además es que daos cuenta de que es con Tame Impala y con Mark Ronson. Las personas con las que ha hecho esto. No me imaginaba a Gaga haciendo algo con esta gente. A ver, vamos allá. Ay, allá voy. Quiero ser nerviosos, por favor. Allá vamos, ¿eh? Allá vamos. Empieza muy cañero esto, ¿eh? Esa entrada, no sé qué sensación me despierta. Se parece un montón a Manicure, ¿eh? El inicio así. La letra es impresionante. Si este es el estribillo me gusta. Este puente es suyo. Ya me la sé. Os juro que se nota la influencia de Tame Impala. Escuchad Let It Happens y escuchad esto después. Influencias de Tame Impala. Escuchad también música alternativa, chicos. Estoy enamorada de esta canción, ya. No me acaba de gustar esta quinta que ha hecho aquí. Es como muy de los 80. Pero de los 80 cutres. De cuando David Bowie puso de moda el fade out. Porque no sabía cómo terminar las canciones. Está muy bien, la verdad. Bajo. Qué bozarrón tiene la hija puta, ¿eh? Es que... Ah, de verdad. Qué bozarrón tiene. Hace lo que le da la gana. Hace lo que quiere. Qué fuerte es. Y se ha acabado. ¿Sabes lo que te digo? Es que hagas esto, Madonna. O sea, he flipado. Me ha gustado muchísimo. O sea, como estaba también como centrada en comentar y tal. Tampoco le he hecho todo el caso que debería. Pero... Me ha sorprendido muy para bien, ¿eh? O sea, yo siempre, claro, con Gaga las expectativas altas. Luego siempre te llevas algún shock. Pero no me esperaba yo esta cosa que acabo de escuchar. Acabo de flipar. Acabo de flipar. Acabo de flipar. O sea, yo os digo la verdad. Yo no tengo ningún compromiso con Lady Gaga. A mí The Age of Glory me pareció... Bueno, ¿sabes? Se escucha, ¿sabes? Pero no... Oh, uh... ¿Sabes? No me... No me provocó nada. Judas. Judas me gustó muchísimo. Y el videoclip súper bueno. Y con Norman Redduss todavía más bueno. Esta canción, os juro que tiene este rollo. Yo ya os he dicho mientras la escuchaba que me recordaba a Manicure. Tengo muchísimas ganas de ver el videoclip. No me imagino con las imágenes que han salido de presentación del videoclip. Cómo puede ser esta canción llevada a ese escenario que parecía tan de You and I, ¿verdad? Con el campo y la paja y... Ahora, qué sé yo, así muy... Como muy Taylor Swift. Muy, muy, como muy granjera. Ahora voy a lo que seguramente que os guste mucho a vosotros, chicos. Los cascos que acabo de utilizar para escuchar Conflict Illusion. Por primera vez pueden ser vuestros. Son unos auriculares Bluetooth que no tienen cables. Podéis hacer lo que queráis. Podéis alejaros. Podéis ir a la panadería de confianza que tengáis a coger el pan y seguir escuchando la música de forma inalámbrica. No tenéis que preocuparos por todos los cables que tenemos ya en nuestra vida. Y podéis ganar unos auriculares como estos. ¿Qué tenéis que hacer para ganar? Simplemente tenéis que seguir las instrucciones que os voy a dejar en la caja de descripción. Que va a ser un link a Twitter. Vosotros tenéis que darle tweet a ese link. Y tenéis que seguirme a mí para que yo os pueda enviar un mensaje privado en caso de que resultéis ganadores. Y dicho esto, creo que no me queda nada más que decir. Voy a seguir escuchando Perfect Illusion toda la noche, ¿no? Porque ya total, la hora que es, sí, ¿no? Espero que a vosotros también os haya gustado mucho Perfect Illusion. Ay, es que es muy pegadiza, es muy machacona. Os juro que tiene esos tintes de Taming Pala. De verdad, escuchad Let It Happens. Los tintes Mark Ronson, no sé dónde sacárselos. La verdad, tenía que volver a escucharlo. Y a lo mejor ahí sí que atisbo algo. Pero tampoco estoy muy segura de que vaya a encontrar algo muy diferenciativo de Mark Ronson. De verdad, me ha gustado mucho compartir esta experiencia con vosotros. Bueno, chicos, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Mientras tanto, ya sabéis que tenéis todas mis redes sociales en la caja de descripción para seguirme. Además del link del concurso que os acabo de mencionar. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Y un saludo para todos y todas. Bye.